a nuestras familias, ¿no? Sí, exactamente. Contanos un poco qué haces, Paola, y empezaremos a aprender las herramientas que nos puedes compartir. Aquí Roxana dice si puede invitar a una amiga. Claro, pueden pasar el link a quien ustedes quieran, ¿no? Sí, pueden compartir el link con quienes quieran y además esta clase va a estar grabada por Facebook en la página de Ama Sabiduría. Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, buen día Eli, buen día a todos, todas. Lo que sí tal vez me re contra encantaría es que las personas que tengan cámara, ¿no? Puedan habilitar sus cámaras para poder ser esto más interactivo, ¿no? Porque si bien no nos encontramos ahora en lo que se refiere a vivo y en directo de persona, ahora tenemos la oportunidad de vernos las caras y lo que hacemos es apagarlo. Más ermitaños todavía, ¿no? Más desconectados. Mirá está la Frida, Frida, hola. Ella también trabaja en el Centro Ama, ha dado una charla. Ay, súper lindo verlas. Ay, Paola, espero que algún día nos veamos de nuevo. Cuando pase, obvio. Bueno, yo contarles que desde en realidad desde chica me ha gustado todo lo raro, lo diferente. He empezado con lo que es la metafísica en colegio, que era creo en primero medio, algo así, por un amigo que dice que era satánico y me prestó sus libros de satanismo. Y esos libros de satanismo habían sido los libros de metafísica de Corín. ¿Qué se llama la señora? ¿La famosa? Frida, debes saber. Ay, no puedo hablar. Está castigada. Connie Méndez. Ah, exacto, de Connie Méndez. Bueno, a mí la, y en metafísica te habla y te dice que tú tienes que hablar a tus células, que todas ellas son las que te escuchan y dependiendo de los mensajes que tú des, digamos, a tu cuerpo, entonces podías alcanzar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo todas las mañanas me digo, no sé, buen día, qué día, qué día más lindo, qué día más hermoso, ¿no? Entonces ya estoy como mandando y hacia mi cerebro y a mí mismo y a la energía hacia afuera, ¿no? Una buena energía para que pueda irme de esta manera. Pero si yo me levanto en la mañana temprano y digo, ay, qué día tan horrible, está nublada, ay, ¿no? Entonces va a ser más o menos como, ya sabemos cómo va a ser más o menos mi día, ¿no? Entonces todo va a depender de nosotros. Que en esta cuarentena yo creo que todos tenemos que ver y pensar y analizar qué es lo que nos está regalando fuera de pensar que no se ha quitado algo, ¿no? Yo decía, hablaba recién la anterior semana, este jueves, creo con mi hermana que vive en Brasil y ella está con su esposo y su hijita viviendo solos, ¿no? Él está saliendo a trabajar, pero creo que solo en la mañana, pero llega y están ahí. Y mi sobrinita que tiene dos años está colada a ellos, ellos mandan videos que le han hecho una piscina de pelotas, ¿no? En un bañador diminuto, pero le dan así choche de la vida. Le han hecho unas cositas en la pared como para poner sus pelotitas y que caiga, ¿no? Y se han dado formas como de mantenerla ella ahí adentro y que sea algo divertido. Y hablábamos con mi cuñado y dice, la cuarentena. Y mi hermana me dice, no puede dormir el Carlos, me dice, ¿no? Yo le digo lo que pasa. ¿Y por qué? Le digo, no, no, no sé. Dice, no puedo dormir. Dice, es medio brasileño. Entonces, hay que pensar que la ansiedad del no poder dormir, ¿no? ¿Qué es? Es la incertidumbre, ¿no? Es miedo al futuro. O sea, no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, como yo activo a mi cuerpo y lo pongo en alarma, digamos, en estrés de no sé qué es lo que va a pasar, entonces lo que hace mi cuerpo no duerme porque yo no estoy viviendo el presente. Estoy viviendo en el futuro. Entonces, si estoy viviendo en el futuro, ¿no? Todavía este, digamos, que no ha llegado, no sé qué es lo que va a pasar, entonces voy a estar despierta todo el tiempo, ¿no? Porque voy a estar, mi cuerpo está ahí, ¿no? No estoy aquí, no necesito descansar porque ahorita el futuro no ha llegado. No ha llegado, entonces tengo que estar ahí y estoy como activada en estrés. Y al contrario, sucede lo mismo con las personas que viven en el pasado. Entonces, yo vivo en el pasado, el pasado no está aquí, ya pasó, está atrás. ¿Qué tendría que hacer para que mi cuerpo, digamos, crea que siente o que vive en el pasado? Obviamente mi cuerpo lo que va a hacer es que se va a letargar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a agarrar, voy a cerrar mis ojos, voy a, digamos, a querer dormir, ¿no? Y estar ahí en el pasado viviendo aquello que ha pasado, ¿no? Porque es como recuerdos y demás. Entonces, en ese cuento de mi hermana, yo le digo, Carlos, le digo, no, pero es que aunque no estemos en cuarentena, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, le digo, más bien es aprovechar esta cuarentena y ver qué enseñanzas nos está trayendo. Por ejemplo, le digo, ustedes tres encerrados con su hija, talara, le digo, imposible ya que tenga el, ¿qué se llama? El programa de abandono, ¿no? Porque está este tiempo con sus papás y recibe toda la atención y el resto. Le digo, en cambio, estoy segura, le digo, de que ustedes dos, ¿no? A su estilo, donde vivían de niños, de jóvenes, tenían ese programa de abandono, ¿no? El pensar de que estaba solo, no tenía familia, no tenía mi mamá, no tenía mi papá, nadie me apoyaba, o quién sabe, uno puede pensar cualquier cosa cuando uno es chiquito o sentirlo, además. Además que cuando uno es niño, todo lo magnificamos. Entonces, Carlos, le digo, seguro que contigo no estaban tus papás cuando eras niño, ¿no? O sea, no sentías que ellos estaban contigo siempre. Y él me dice, oh, sí, tienes razón, dice, ¿no? Y le digo, bueno, entonces veamos que este momento que están pasando en cuarentena, realmente estemos. Porque si yo estoy pensando en el futuro, ¿no? Pensando qué va a pasar, pensando qué va a suceder, entonces tampoco estoy en este presente, porque no estoy. Físicamente, sí, mi cuerpo está aquí, pero mi mente, mi pensamiento y el resto está ahí. Entonces, yo estoy donde mi mente está, ¿no? Si yo estoy en mi cuarto, mi casa, con mi familia almorzando y estoy en el celular, obviamente no estoy ahí, porque estoy con mis cuates charlando, o en mi Facebook, o donde sea, ¿no? Por eso tal vez las mamás de antes, yeah, o las de ya, ahora nosotros, ¿no? Nuestros hijos con el celular, apagan el celular, ¿no? O por lo menos a la hora del almuerzo todos apagamos el celular, ¡pum! Porque antes, si bien también nosotros teníamos esos programas de abandono, porque nuestros papás estaban pensando en otra cosa, en su trabajo, en esto, en el otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero ellos no tenían la información que nosotros tenemos ahora, ¿no? El saber del presente, el tener el poder de nosotros crear, digamos, nuestro destino, ¿no? El saber que nosotros, por ejemplo, realizar, una cosa es vivir en el futuro, en la ansiedad, en el no saber qué es lo que va a pasar, y otra cosa es que tú puedas planificar ese tu futuro, ese tu destino, ¿no? Entonces, si yo planifico, ¿qué creen que significa y cuál es la diferencia entre planificar mi destino, mi futuro, y estar pensando en el futuro? De repente también, Paola, es eso de también poner solamente planes, pero no crearlos, ni creerlos, y simplemente hablarlos, pero no sentirlos, ¿va por ese lado? Claro, porque la idea es, digamos, si yo creo mi futuro, ¿no? O sea, no lo voy a crear pensando en qué va a pasar, qué voy a hacer, qué esto, qué lo otro, ¿no? Y empiezas a divagar. Pero si yo planifico mi futuro, creo las herramientas ahora para que ese futuro que yo quiero alcanzar se vaya realizando en el transcurso del tiempo. Ahí dice bien, Marisol, dice, por ejemplo, planificar quizás es trabajar en el ahora y el resto será solo lo que haces, ¿no? Cuando, Eli también comente, dice, cuando lo planificas lo haces, o sea, respecto a un objetivo exacto. Yo les voy a contar, yo me he casado a mis 20 años, o sea, pero digamos, antes de casarme estaba embarazada. Entonces, me casé básicamente, digamos, porque estaba embarazada, ¿no? Nunca jamás en mi vida había pensado ni en casarme, ni en tener hijos, ni nada, porque digamos que no estaba en mis planes, ¿ya? Me embarazo, me caso, o sea, que me viene la vida así, como, todo. Y empiezo a vivir así, sin pensar tal vez en un futuro. Sí, yo tenía siempre claro en salir profesional, porque estaba en la U, sí tenía claro el salir profesional, el trabajar, pero respecto a la parte familiar, no tenía, claro, no tenía planes, no tenía expectativas, no tenía nada. Han pasado como siete, ocho años y ha sido como había cosas que yo pensé que era algo bueno, ¿no? Pero en realidad resulta que era como que no me gustaba la vida que tenía. Llegamos un momento a separarnos con mi esposo y en ese momento, yo un día estaba triste, nos hemos separado como ocho meses, yo estaba triste y al agarro me dice, hablamos y me dice, volveremos. Y yo como estaba triste, digo, bueno, al día siguiente, agarro y digo, no, no, ¿y ahora qué hago? Y ahí agarro y me dice, me acuerdo de tener un amigo, y le digo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Y le digo, bien, he hablado con Robert, ¿qué dice? Y que volvamos. Y me dice, ¿no? Él había crecido sin papá. Y me dice, ¿y? Me dice, no, yo tenía mi hijito. Y le digo, no, y le he dicho que ya, pucha, qué bien, me dice, ¿no? Y yo, ah, empiezo a llorar y el otro, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? Le digo, no, lo que pasa es que no quiero volver a lo mismo, ¿no? Y el otro, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, ¿no? Y yo le digo, ay, no sé. Entonces, pasa un rato, o en la tarde, y me dice, ya sé, me dice, ¿no? Yo tengo una tía, me dice, que ella tenía su esposo, que hacía esto, lo otro, que no sé qué, y mi tía le dijo que deje todo eso, ¿no? Y que vuelva, y que iban a volver. Yo le digo, no puedo yo decirle eso a mi marido. O si le digo, digamos, a él, deja esto por mí, yo no sé si esto va a funcionar. Yo no sé si vuelvo con él, sí, te amo, te adoro, ¿no? O sea, no sé. No sé si esto va a durar un mes, una semana, o sea, no sé. El otro, pucha, qué bacana, me dice, bueno. Pasa eso, creo que ese día nos vemos con mi esposo y dice, yo le digo, ¿sabes qué? Mejor no. Y el otro, ay, yo sabía que esto iba a pasar, que no sé qué, 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 no sé qué. Entonces, ese día ha sido el primer día que le digo, me dice, yo sabía que iba a pasar y que esto y que lo otro. Y me dice, hablaremos el jueves. Ok, dos días después. Nos reunimos y me dice, ¿cómo es? ¿Has pensado? Sí, le digo, no, mejor no. ¿Por qué? Le digo, porque en primer lugar no quiero volver a lo mismo, ¿no? Y ha sido la primera vez que dentro de mí o yo tenía claro qué es lo que quería, ¿no? Y le dije, yo quiero un hombre que esté conmigo toda la semana, ¿no? O sea, que su prioridad seamos mi hijo y yo, ¿no? Que si él agarra y mi hijo quiere en la noche que comamos pizza, lo que sea, ver una película, que él esté aquí, ¿no? Y no que él agarre y que esté en sus grupos, con sus cuates, sus amigos, nada de eso. Entonces, yo quiero eso. Después le digo, aparte le digo, no sé, yo, sí, porque él salía los viernes con sus cuates. Le digo, sí, sí, el sábado yo quiero agarrar y salir a trotar a las seis de la mañana. Quiero que me acompañe. Obviamente en esa época no iba a trotar ni nada, ¿no? Estar pensando en un futuro, digamos, ¿no? Y él de ahí agarra a él y dice, ok, entonces vamos a, no, saca una nota, no sé qué. Y había renunciado a todo lo que había hecho, ¿no? Y volvimos. Pero todo ha empezado como a cambiar. ¿Por qué? Porque era la primera vez que yo tenía claro qué es lo que quería en una relación, qué es lo que quería para mi hijo, para mí. Entonces, es como que, aparte de decirlo, porque nunca lo había dicho, ¿no? ¿Por qué no decimos las cosas? Porque en realidad no actúa la persona adulta. Quien está manejándonos es nuestro inconsciente y ese inconsciente se podría decir que es el niño, ¿ya? Los niños y las niñas es complicado que digan que quieren, que planifiquen, ¿no? Que expresen lo que sienten porque los niños y las niñas tienen miedo, ¿no? Entonces, tienen miedo, basta que alguien le va a gritar y o se oculta o se escapa o lo que sea. Pero cuando uno es adulto, entonces puede expresar sus pensamientos, lo que sienten el resto. Además, que hay otra cosa, ¿no? Que cuando uno es adulto empieza a preocuparse en su bienestar emocional. Yo ahorita llevo 22 años de casada. Después de que hemos roto, hemos roto, nos hemos separado en ocho meses, cuando hemos vuelto hemos seguido. Pero todo ha cambiado, ¿no? Obviamente al principio yo pensé, algo está mal, vamos al psicólogo. Y yo no iba porque él tampoco quería ir. Pero cuando volví, yo empecé a ir al psicólogo. Yo. ¿No? Porque la idea es estar bien yo. O sea, sanarme yo. Si en el transcurso de esto yo cambio, ¿no? Yo mejoro el resto y la otra persona sigue igual, es como automáticamente se va a romper. ¿No? Pero si no, entonces van a continuar. Pero ya es de acuerdo a lo que uno quiera. Como me casé a mis 20, más tenía hijo. Yo estudié ingeniería comercial. He trabajado en todo lo que he podido, en todo lo que se me ha presentado. Nunca me he corrido de ningún trabajo, ni por el sueldo, ni por el horario, ni nada. Pero tenía siempre la idea que a mis 40 años yo iba a agarrar y me iba a jubilar, ¿ya? Yo decía, a mis 40 me voy a jubilar. Y algún rato que comentaba, decía, ay, o sea, si la jubilación es los 65, ¿no? Entonces, yo agarraba y decía, sí, pero yo a mis 40 quiero dedicarme a algo que a mí me gusta hacer. O sea, hasta mis 40 trabajo y punto. Como digamos que tenía claro eso, como también algún rato yo sí quería trabajar en el sistema público. Siempre pensaba que quería cambiar el mundo y el resto, ¿no? Pero también decía, quiero viajar. Entonces, como quiero viajar, ¿cuál sería el trabajo cuando estaba en la U que me permita ir a todo lado, digamos, no? Y de ahí se me presentó a trabajar en el sistema público. He trabajado, he viajado, he ayudado a toda mi gente, he trabajado en proyectos. También pensaba en irme con una beca. Me he ido con una beca. He estado en la China. Mi crecimiento personal o el yo querer estar bien, me he impulsado igual, digamos, y no solo he impulsado, sino que las cosas se te presentan. Por ejemplo, en 2011 tuvimos un problema con mi esposo por una estafa que nos han realizado. Y yo estaba así como, ¿no? Como mal, como quería saber qué es lo que estaba pasando y demás. Entonces, en ese sentido, había en el internet que se me aparecía todo el tiempo en Recorbera. Cuando Recorbera no era famoso, nada por el estilo. Aquí en Bolivia nadie lo conocía. Y ahora me digo, ay, o sea, ¿quién tiene este don? Ni idea, digamos. No le tiraba bola. No quería escucharle. No, cuando un día voy al cole de mi hijo, había reunión de papás, creo que era por el uniforme del colegio. Y una señora así, X, al medio de la, o sea, porque es un auditorio gigante, del auditorio se para en la fila y dice, Buenas noches, dice, ¿no? Yo quería hablar a todos ustedes de que yo he visto en YouTube a un señor en Recorbera y que lo vean. Dice así, ¿no? Y yo agarro y digo, ay, pucha, ¿no? O sea, creo que esto es para mí. O sea, algo me está diciendo. Entonces, de rato agarré lo primero. Ido a mi casa, he ido a buscarlo. Entonces, me he ido a buscar en YouTube, empecé en esa época a ver su curso, el curso de milagros y ahí conocí lo que era la descodificación biológica. Como todo ese tiempo también, yo había pensado, del 2008, que nos habíamos separado, ya habíamos vuelto el 2008, yo había pensado, por ejemplo, en la familia, en esto o en otro, bueno, en todo ese otro tiempo también, ¿no? Pero, como que el que tú le pongas ganas, el que hagas esto, para que funcione, el resto, no implica de que yo me sentía feliz con lo que estaba haciendo y con la vida, digamos, que tenía o algo así. O sea, algo como me faltaba a mí. Podía, era raro, digamos, en el sentido en el que yo podía tener todo lo que muchas otras mujeres querían, pero eso no me llenaba. Entonces, en mi búsqueda esa de, ¿qué pasa? La loca soy yo, digamos. Entonces, agarro y me entero de uno de los cursos de Enrique Corvera que está dando en Cancú y me voy a Cancú. Pido mis vacaciones, más bien trabajaba. En esa época tenía un sueldo, entonces, ¡tá! Me lancé y me fui. Era el curso dos semanas y ahí ha empezado un proceso, digamos, de toma de conciencia, de crecimiento personal, o el resto, que hasta el día de hoy, que ya son 10 años, o sea, no he parado, ¿no? Y lo mejor de todo es de que ahora la, o sea, yo me siento bien con lo que hago, como vivo, con mi familia, con mi esposo, ¿no? Y en ese camino de este aprendizaje de lo que es la descodificación, que no es lo único que, digamos, me he dedicado, ¿no? Si no, siempre he estado o en Metrafísica, o en todas las religiones. Tengo mi nombre en Naimara, ¿no? Tengo mi nombre también de los hermanos mayores de los extraterrestres, ¿no? También me han hecho, o sea, de todo, me han hecho todos los chacras y todo lo demás. Pero mi camino, o sea, lo que me agarró, ha sido esto de la descodificación. Porque he visto que los cambios y resultados son más rápidos, más cuando uno empieza a tomar conciencia en ti, ¿no? Y sabes qué es lo que pasa. Ahí me di cuenta, por ejemplo, en 2014 nosotros igual hemos sufrido una estafa. Y como yo ya estaba en eso, a mí mi papá también es una persona abierta y empiezo a hablar con él y le cuento. Y un día mi papá me dice, hija, me dice, ¿no? Te cuento, he estado pensando, me dice, ¿no? Y creo que te has casado conmigo, me dice, ¿no? Y o sea, yo en mi mente ya sabía que era lo que estaba pasando, ¿no? Y me dice, o sea, no conmigo, ¿me entiendes? Con todos mis problemas, ¿no? Yo, efectivamente, ya. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño y ves que tus papás pasan X o Z esta situación, o cuando eres joven, yo pensaba, ay, no, quisiera ayudar a mi papá. O él tenía deudas, quisiera pagar sus deudas. O trabajar para esto, para el otro. Entonces, también son como mandatos que nosotros hacemos, ¿no? Y la vida a mí me ha dicho, ok, ¿quieres pagar deudas? Toma, y ya, ¿no? Y nos estafan. Y ahora, ¿qué hago? Y es como, ya no puedo sostener eso. Y ha sido en ese momento que yo he entendido a mi papá por qué un terreno que teníamos, o que teníamos todavía, no lo había vendido para pagar una venda que había hecho con su familia primaria, digamos, ¿no? Y él decía, por ustedes. En el momento que nosotros sí hemos entregado el terreno al banco, ¿no? Por lo que ese don había hecho, y bueno, escapó y todo, leo. Ahí ha sido como, ah, papá, te entiendo. Y ha sido como reciente poder reconocerlo. También en el pasado. Una pregunta. Aquí me están mandando mensajes diciendo, ¿cuál sería el paso que tenemos que tomar para hacer esto que tú has hecho? Que creo que ha sido como ir hilando y escuchando señales. ¿Qué aconsejarías como un primer paso? Porque la cuarentena ha tomado como que en seco a todos. Y hay muchas personas que ahora sí se están cuestionando lo que tú te has cuestionado hace tanto tiempo también. Y creo que la vida te ha ido dando señales. ¿Cómo podrías tú, o sea, cuál es el primer paso? ¿Qué podrías aconsejarles a ellos para que se pongan en ese fluir que tú has entrado? En primer lugar, el primer paso para mí es darte cuenta que todo puede cambiar. Ser sincero contigo mismo, contigo misma, ¿no? Y realmente ponerte en una posición y decir, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿No? Entonces es fácil, sí, soy real feliz, dale. Si eres feliz, está bien la vida que estás teniendo porque eres feliz y te hace feliz como eres. Pero si esa pregunta no la puedes responder, te entra la duda, entonces en ese caso sí hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, tenemos, trabajó igual con constelaciones familiares, montón. Entonces el que yo haya entregado el terreno, ¿no? O el que me haya pasado todo eso con la deuda o el otro, era lo mismo que mi papá había pasado. Entonces como hijo, las cosas que te van sucediendo, es como sin querer las hemos ido nosotros marcando para tratar de arreglar aquello con nuestros papás, por lealtad hacia ellos. Pero en realidad, como hijos, nosotros lo único que tenemos que hacer es comprender la vida de ellos, que todo lo que han vivido, lo que nos han dado, era lo mejor que podían darnos. Y si no llegamos a entender todavía eso, vámonos más atrás y analizamos las circunstancias, analizamos qué estaban viviendo, analicemos un poco como investigadores, ¿y en qué trabajaba? Estaba en alquiler mi papá, ¿qué hacía esto, lo otro, no? ¿Qué ha pasado cuando hay más embarazado? Aunque no hagan nada más que simplemente ponerse a escuchar, desde una escucha de arriba, no una escucha de querer juzgar, porque al final, con todo lo que hemos vivido, ¿qué podemos juzgar, no? Cada uno, cuando está en un shock emocional, no actúa conscientemente. Quien te maneja es el inconsciente. Y el inconsciente actúa por nosotros en un 95% de las veces. O sea que en un 95% todas nuestras elecciones no han sido conscientes, han sido inconscientes. ¿Cómo yo hago consciente todo aquello que tengo? Uno, es conociendo mi historia familiar. Si no conozco mi historia familiar, digamos que no hay problema, porque no tengo abuelitos, no tengo papás, nunca me contaron, lo que sea. A veces viene una amiga, viene una persona extraña a contarme su historia o a decirme, ay, te cuento que mi abuelo es todo un malo, lo otro, mi papá o su historia. Aquella persona que me cuente su historia me está hablando también de mi historia. O sea que todas las personas que se acerquen con su historia nos cuentan algo, aunque no sea de nuestra sangre, pero tiene algo que ver. Claro, porque todos somos energía. Entonces nos vamos a encontrar con personas que llevan nuestros mismos programas. ¿Qué es nuestros mismos programas? ¿Qué son los programas? Podríamos decir que los programas son situaciones, momentos que las personas han vivido, que no han llegado a comprender o han sido fuertes, y se han quedado ahí con una etiqueta de alguna emoción. Por ejemplo, soy niña, mis papás están discutiendo, están peleando. En ese momento veo la situación, qué es lo que pasa como niña. No puedo ayudar a nadie, no puedo gritar, no puedo escaparme, nada. Simplemente como niña estoy viendo. En ese momento el cerebro, a través de nuestros sentidos, va a grabar todo, ¿no? Va a grabar temperatura, luz, calor, sonidos, tal vez algunas palabras, todo va a grabar. Lo guarda, digamos, en un cassette y le coloca peligro y, digamos, miedo. Y lo guarda. Entonces, en un futuro, todos esos cassettes se convierten en nuestro programa. Entonces, si una computadora tiene un programa que se llama, no sé, Excel, tú para utilizar, para sumar, restar o hacer, lo único que vas a utilizar es el Excel. Pero también hay Word, no, ni idea de Word, porque aquí en esta computadora solo tengo Excel. Entonces, cuando tú empiezas y dices, ah, había tenido Excel en mi compu, oh, y también había habido Word, y también había habido PowerPoint, ¿no? Y empiezas a ver todos los programas. Entonces, tu perspectiva ya no es así que caminas, sino ya vas a ver así. Y tu inconsciente empieza a reconocer y a tamizar lo que es tuyo, tuyo, y lo que es de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo y el resto. Aquí tengo tal vez un caso que podríamos usar, que es una persona que me ha dicho que me diga su nombre, que dice, yo no quiero ver la historia familiar porque hay mucho dolor. Siempre he querido aislarme y negar a mi familia. Y me he terminado dando cuenta de que mi papá era un borracho, me he conseguido hombres que son mantenidos y mis hijos son muy violentos conmigo. Entonces, padre borracho, hombre mantenido, hijos violentos, ¿qué tiene que ver eso? ¿Y cómo puedo sanar si no quiero ver el pasado? ¿Se puede hacer eso? No veas el pasado, pero acéptalo. ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando yo niego la realidad. Cuando niego la realidad de lo que he vivido y de lo que he pasado. Que yo niegue a mi papá que es un borracho, o sea, ¿qué gano con eso? Sí, era así, no era un borracho, tomaba alcohol, es distinto. No, no podemos decir, este hombre es violento. No, este hombre, o sea, comete actos violentos tal vez. Las personas no son sus actos. Yo, para mí eso lo tengo bien claro, las personas no son sus actos. No etiquetemos a las personas, ni nos pongamos etiquetas a nosotros. Por eso tampoco a mí me gusta decir, por ejemplo, traumas, o hablar de víctimas, o hablar de agresores. Porque si yo soy víctima, entonces, ¿qué hago? ¿En qué posición o cómo salgo de este cartel de víctima? Tal vez la única manera para salir de este cartel de víctima es volviéndome agresora. Entonces, estamos hablando de un programa de violencia, donde el ser víctima, ¿no? O el ser agresor es lo mismo, porque ambos tienen el programa de violencia. Entonces, si yo me voy de un lado o del otro, solamente estoy manejando y sigo con el programa de violencia. No he salido de nada. Ok, no soy ni víctima, ni soy violenta, pero me vuelvo, no sé, Mahatma Gandhi, digamos, ¿no? Y estoy ahí meditando para que nada me moleste, ni el resto. Pero en realidad, nada te molesta. Puedo estar yo 10 minutos en el, no sé, practicando algo en mi casa, una meditación, yendo a un esposo X, lo que sea. Salgo, llego a mi casa y empiezo a venir a mis hijos, me he peleado esto, me he peleado la otra, ¿no? Y voy de nuevo a mi centro y yo de una belleza y todo bien. Entonces, no he, no me he desprogramado, sigo. Ahora, puede que obviamente sea, en el caso de ella, no quiero ver mi historia. Pensemos que nuestra historia, como yo ahorita, está atrás. Y yo, digamos, soy parte de esa historia. ¿Qué tal si yo doy un paso atrás, me pongo como que yo fuera de la historia, y tengo aquí a mis descendientes? ¿Quisiera que ellos pasen lo mismo que yo he pasado? ¿Ustedes creen que alguien de su árbol, alguien de sus antepasados, quieren para ustedes lo mismo que ellos han pasado? No. Imposible, no creo, la verdad. Me encantaría que mi hija sufra igual que mí. No creo que exista eso. Si existe, bueno, bien, digamos, ¿no? Pero bueno, no creo. Entonces, mi función, ya, como yo descendiente de aquella historia dolorosa, es trascender esa historia. Pero para trascenderla, tengo que aceptar que esa mi historia ha sido dolorosa. ¿Qué tal? No, ni idea, todo bien, todo bien. ¿Por qué? En Aymara, por ejemplo, Naira significa ojos, ¿ya? Pero Naira también es futuro. Entonces, cuando dicen Naira Pacha, estamos hablando del futuro, ¿no? Es como caminar viendo, perdón, Naira es pasado. Y cuando hablamos Naira Pacha, hablamos del pasado. Pero cuando hablamos de Naira son ojos. Entonces, es como caminar viendo al pasado. Si yo no acepto lo de atrás, voy a caminar, no solamente viendo, sino viviendo ese pasado. Hola. Aquí tal vez es bueno complementar, porque lo que ella dice es de dónde sacar fuerzas para ver lo que nunca has querido ver, cómo hacer. Porque es como que esa repetición de víctima y victimario que tú dices, ¿verdad? O sea, podríamos, yo, cuando hay personas que no podemos o no pueden llegar a entender a X o Z personas porque ha sido ya sea violento o lo que sea. Entonces, pensemos, ¿ya? Detrás de ese adulto, ya sea que bebe alcohol, ya sea que tiene actos violentos, lo que sea que haya hecho. ¿Qué detrás de ese adulto, qué niño hay? ¿No? ¿Qué ha tenido que vivir ese niño para convertirse en el adulto que es ahora? Tal vez así podamos un poco llegar a comprender lo que es, digamos, a ese papá que dices que ha sido violento, ¿no? O a esos hijos. Si yo, según constelaciones, Frida sabe súper bien de esto. Si yo niego a alguien en mi sistema, ¿ya? No puede quedar hueco. Porque si quedara hueco, entonces vendría sin un ojo, o vendría sin una pierna, o vendría sin un brazo. Entonces, por la lealtad, es como agarrar y decir, yo vengo del abuelo, pero nadie lo reconoce a mi abuelo. Entonces, en mi inconsciente, yo voy a ser ese abuelo. Porque ustedes, digamos, aquí está el abuelo que ha sido, bebía alcohol, era violento, todo lo que quiera, ¿no? Y tenemos a la niña, ¿no? ¿Ustedes creen que teniendo aquí, digamos, el peligro, esta niña, en algún momento se va a dar la vuelta y va a hacer su vida feliz? ¿Qué crees tú? Se va a dar lo imposible. Porque si está en peligro, no se va a dar la vuelta. Entonces, vamos a seguir viviendo en el pasado. Por ende, toda la realidad va a ser el pasado. Hasta que yo aprenda, comprenda, me dé cuenta de que no soy ya la niña, soy la adulta y puedo darme la vuelta, ¿no? Entonces, le diré a él, ok, sé lo que has vivido, ¿no? Tal vez no tenía papá, tal vez no tenía mamá, tal vez también su padre era violento, tal vez su abuelo también era violento, ¿no? Entonces, ok, no comprendo al niño, pero veré de comprender, o no comprendo al adulto, pero veré de comprender entonces al niño. Entonces, entre niños, pucha, nos abrazaremos, ¿no ve? Y es hora de crecer y volverme adulta. Recién voy a poder hacer mi vida. Porque si no, voy a seguir. Y mi realidad, con mi pareja, con mis hijos, va a seguir siendo esa, la que está ahí atrás. ¿Ya? Paula, me dicen si solamente eso se sana con constelaciones familiares o para qué ayuda y qué cosas se puede hacer sin constelaciones. Ahorita, como les he dicho primero, la toma de conciencia. Toma de conciencia de qué es lo que está pasando, qué es lo que me está molestando, qué es lo que yo quiero trabajar. Algunas personas nos creemos autodidácticas, autosanadoras y autotodo. Algunas veces sí se puede, pero personalmente hay situaciones que yo pensé que ya había pasado, digamos, pero cuando no hay emoción sigue ahí, solo están aquí. Sí, entonces se podría decir que tenemos un nivel, el que estamos aquí en la tierra, ¿no? La de los pensamientos, que es la mente, la de las emociones, ¿no? Cuando yo trato de mover las cosas aquí, si yo tengo todo esto, no cambia aquí abajo. Ok, me acuerdo de esto, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ya lo acepto, ya, ok, sí, ya, era así. Pero no cambia lo que yo he vivido, porque no he comprendido, porque no he aceptado, porque no ha habido la emoción, porque tal vez no he llorado, porque tal vez no he dicho, ay, qué miedo, ¿no? O mamá, o no sé, ¿no? Entonces cuando, y a veces sola, la mente no te va a dejar llegar a ese lugar, porque los niños tendemos a exagerar. Entonces cuando tendemos a exagerar, pensamos que, como yo, digamos, ¿no? Que pensaba que el arbolito que yo tenía cuando era niña, con mis papás, ya era gigante. Cuando un día lo arma mi mamá, voy, ay, ¿qué ha pasado con el árbol? Había sido diminuto, ya, ¿no? Entonces es igual con las situaciones. Entonces también sería bueno de que comiencen a trabajar y a tomar terapia, ¿no? De una, de donde quieran, porque yo he ido al psicólogo, he ido al chamán, he ido a todo lado de él, para mí. Pero eso es parte de qué, de obviamente querer crecer. Si fuera así tan fácil, o si todos fuéramos iluminados, si pudiéramos trabajar solos, con nosotros mismos, entonces, pucha, pues estaríamos ahí flotando en el Nirvana, felices, ahí en meditación y no sé qué. Pero todos necesitamos ayuda, ¿no? Ahora es bueno porque cuando uno va donde alguien a hacer una terapia, una sesión, ¿no? Ese alguien, lo más probable es que se encuentre consigo mismo y ya tenga las respuestas para ti. Si es que ese alguien también ya ha trabajado, si no, entre los dos van a trabajar, ¿no? Entonces, para, digamos, diseñar tu futuro, tengo que tener claro qué es lo que es mi pasado. Puedo, ok, no ver como dice la señora en el pasado y ahora quiero empezar desde aquí. Entonces, si yo tenía un papá, por ejemplo, o no tenía familia, mis papás peleaban todo el día, nunca los he visto unidos. Entonces, yo tengo a mi esposo y peleo con él. Tal vez empezar a crear con la mente, ¿no? A poner, a poner fotos de parejas, a ver películas de parejas, pero no veré, pues, esas novelas truchas en las que se meten cuernos y son cinco y son tres y el marido le quiere matar y la mujer le viene, no sé qué líos, ¿no? Entonces, empezaré a ver cosas sanas, ¿no? No escucharé igual, pues, esas películas, cuarto del motel, no sé qué cosas, no sé qué, ¿no? Y de ahí empiezan a tomar, empiezan a ir a peor, a meter en sus problemas. Entonces, estoy creando mi realidad con lo que yo estoy viviendo ahora también, ¿no? Que escucho, que veo en la tele, o sea, ¡ay, tengo terror a la cuarentena! Obvio, todo el día estás viendo la tele y estás viendo de cuarentena cómo muere la gente, ¿no? Pero te has puesto a buscar también testimonios de la gente que ha sobrevivido, ¿no? Había habido un viejito de 81 años que, pucha, dos veces le dio el coronavirus y ha salido bien. ¡Guau! No, no sabía, ¿no? Pero sí sabía que han muerto 10 niños y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y uno, ¿no? Entonces, escogeremos lo que vemos en la tele, lo que vemos, lo que escuchamos. Lamentablemente, también habría que ver las amistades, ¿no? No, obviamente, si empiezas a trabajar, eso va a ser normal, que se llegue a separar, porque no todos están en el mismo lenguaje, digamos. Pero cuando empiezo a trabajar, también empiezan a cambiar las amistades. Empieza a cambiar mi estilo de vida. Algunos piensan, el trago es malo, digamos, ¿no? Pero en realidad, no es el trago malo. Ya, todos tomen. Ya, no. No, el detalle es de que nosotros tenemos que sanar. Entonces, si yo sano, no va a haber ni trago que me emborrache, ni voy a querer fumar, ni nada. Y no te vas a obligar a algo. ¿Ya? Paola, aquí es interesante esto, porque justo hay otra pregunta que dice, estoy casada con un hombre que fuma y no me gusta el cigarro, y he descubierto que mi hijo se droga y fuma marihuana. ¿El fumar tiene algo que ver con sanar a mamá o a papá? Digamos que en general nos han dicho que sí, ¿ya? Pero en realidad podríamos ver algo no tan específico, porque en todos es diferente, ¿ya? No a todos les hace el zapatito de cenicienta. Ya, el zapatito de cenicienta es solo de cenicienta, ¿no? Entonces, pensemos que no podemos generalizar. Dolor de rodillas, ah, es que la persona es terca. Ay, soy terca. Ay, ya, listo, soy terca, ¿no? Pero me sigue doliendo. Ah, pues soy terca. No, porque es otra cosa, ¿ya? Digamos, como en el cigarro, ¿en qué momento fuma el esposo? ¿Qué es lo que pasa? Pero no tanto es el esposo ni el hijo, el detalle es ella. ¿Qué es lo que exactamente me molesta de esa situación? El verlo fumar, el olor, el que cuando fuma no fuma a mi delante y se sale, el que me miente y me dice que no ha fumado. O sea, hay un montón de situaciones, digamos, pero va a haber una específica a ella que le va a molestar. Y esa específica a ella que le molesta, que nos va a llevar a algún lugar en su pasado, es la misma que le une con el esposo. Y que el inconsciente ve cuando él fuma o se va o le miente o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, todos somos espejos. Ok, entonces, que él fume, odio que fume, pero yo no fumo, no es mi espejo, nada que ver. No es el hecho de fumar. Es el momento exacto del acto de fumar. O el pucho, o el olor, o el que se va, o el que me miente, o qué. ¿Cuál es el momento? O resulta, no sé, me estoy inventando. ¿Qué es cuando el otro agarro, me dice que no ha fumado y se va a fumar, digamos, no? O me deja sola y él fuma afuera. Tal vez eso es lo que a ella le molesta. Claro. ¿No? El estar sola y el otro fumando ahí afuera. Ahora, hay que pensar de que, para vivir, ¿qué necesitamos? Aire. Oxígeno, aparte de comer, exacto. ¿No? Entonces, necesitamos oxígeno, obviamente, lo básico, lo primordial. Si te tapan la boca, o la nariz, o te asfixias, no sé cuánto durará sin oxígeno, ¿no? No sé, cinco minutos, diez minutos, y ahí mueres, ¿no? Con la carne, con la carne, con la comida puede durar un poquito más, ¿no? Digamos, no sé, cuatro días, siete días, diez días, las dietas, no sé. Pero, con el oxígeno, no. Cuando yo fumo, ¿qué estoy metiendo a mis pulmones? Aire, no. ¿Cómo? No sé. No sé. Claro, es tóxico. Eli, ¿nunca has fumado? Yeah. Creo que tengo que empezar. Tienes que probar. Tienes que probar. En realidad, cuando fumamos, estamos metiendo dióxido de carbono, ¿no, ve? Porque estás quemando y entras. Entonces, no estoy metiendo vida. Yeah, bien duro. Estoy metiendo muerte. Yeah, no, no estoy metiendo muerte, ¿no? Pero, en mi cotidianidad, respiro oxígeno. ¿Qué tal si yo tengo un ambiente, una familia de niña, que todo el día peleaba mi papá, mi mamá, y están discutiendo, y esto y el otro? Ese también es como el oxígeno. Es un ambiente, ¿se podría decir tóxico? Sí. Sí, claro. Cuando yo. Pero, es mi normalidad. Para mi cerebro, es mi normalidad. Y cuando yo estoy, digamos, aquí en la, en la, digamos, en la, en la calle, tengo estrés, me pasa algo, agarro un puchito y fumo, porque es como también me estoy metiendo esa toxicidad que para mí es lo normal. Entonces, tal vez, me estoy imaginando, eso es según yo, ¿no? Según yo, según mi experiencia. Yeah. Entonces, tal vez al fumar, ese es mi toxicidad que estoy viviendo aquí afuera, con el pucho, disminuyen. No, porque ya no me siento tan en estrés, digamos. Porque has aprendido a relacionar el pucho con algo que te recuerda a algo normal en tu infancia. Claro, lo que pasa es que para el cerebro, ¿ya? Eh, todo es real. Ya. Y no solamente que yo, para, para mi cuerpo biológico, la comida, por ejemplo, no solamente es el comer un sándwich, pan, verduras, frutas, todo. Sino también comida, por ejemplo, pueden ser el, la atención de mi mamá. Las palabras de mi papá. Las palabras de mi mamá. También eso es comida, porque es todo lo que me entra, digamos, por los sentidos. Y puedo digerirlo, si podría decir así. Interesante. Justo ahorita me dio un mensaje que dice, yo fumo hace 40 años y no puedo dejar de fumar. Yo no pienso ni escribo nada si no enciendo un cigarrillo. Y fumo después de comer. ¿Qué tal si, si me, bueno, podría hacer dos análisis allí. ¿Qué tal eran los almuerzos en su casa cuando él era niño? ¿Ya? ¿Y qué tal era igual su ambiente familiar cuando él era niño? O sea, yo les hablo de esto por mi experiencia propia. Yeah. Yo era metalera. Hasta ahora me gusta, ya no tanto, ¿no? Pero me encantaba, por ejemplo, la música. Y especialmente cuando estaba en estrés, para concentrarme, ponía así el crash y todo eso. Entonces me podía concentrar con eso. O sea, que he empezado a trabajar y he dicho, ay no. O sea, obviamente no era igual, ¿no? Pero era peor. Sí, como el arbolito que yo pensé que era gigante, pero era muy chiquitito. Entonces ese era como mi estado habitual de mi casa. ¿No? Porque mi vieja todo el día, la bulla, el escándalo, la mierda, la latra, entonces todo. Me veo en mi casa, estoy sola, no hay bulla, ¿no? Entonces yo, cuando era niña y había el escándalo en mi casa, eso era mi normal. Y mi cerebro aprende a concentrarse en ese buñicio. Entonces si yo estoy aquí sentada, puti, no hay nadie, y no hacen bulla, no es un ambiente agradable. Wow. Has dado en el estado. Acaba de decir, los almuerzos eran estresantes, siempre había discusión. Claro, entonces mi normalidad es esa toxicidad. Wow. Entonces tal vez habría obviamente que trabajar y aceptar. Ok, esa era mi realidad y la realidad del niño, del joven que él ha vivido. Pero entonces, ¿cuál es mi realidad ahora? Y aprender a aceptar. Porque por ejemplo, hace dos años, creo, cuando entré a trabajar a un trabajo, eras el peor. Y tenías el estrés a punto. Hola Silvana. Yeah, te vi. Sí, entonces yo trabajaba con Silvana. Y ella agarraba que estaba yo en una clínica, ¿no? Y no tenía tiempo ya ni de ir a hacer sesiones porque estaba metida en ese trabajo. Y era el estrés a full, ¿no? Cuando pasa como un mes o dos semanas, no me acuerdo. Y me siento así en mi escritorio y digo, pucha, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa conmigo? Y agarro y me agarro así en mi cabeza porque me doy cuenta y digo, ya sé. O sea, mi zona de confort no es estar en paz y tranquila, es estar en ese estrés. Entonces, la zona de confort no es esa, la de palmeritas que te ponen en tu casa, es una belleza. No, es el lugar donde tú te sientas cómodo. Y no cómodo porque yo me estresaba. Pero mi biología se sentía cómoda ahí porque era lo normal. ¿Han escrito algo ahí en el chat? ¿Puedes ver? La primera, Romina dijo algo. Entonces, tengo otras preguntas. Alba Romina dice, en micros, a mí me agnosticaron transporte bipolar y al principio no aceptaba ni me sentí identificada con esta enfermedad. Y menos tener que estar medicada de por vida. He estado buscando medicinas alternativas. Aún sigo procesando esta situación de mi vida. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué podría ayudarme? Podríamos ver, tal vez, voy a decir algo muy general, ¿ya? Ya. Por ejemplo, tenemos a mamá y a papá. Yo vengo de mamá y de papá. Pero ellos, para que yo nazca, algún momento han tenido que unirse y ser uno. Sea haya sido de manera amorosa, no amorosa, lo que sea, no importa. Pero han sido uno. Entonces, yo tengo a mamá y a papá aquí. Con esa información, que no solamente es mamá y papá, porque tenemos todo lo que es la línea paterna, todo lo que es la línea materna. Aparte, ahí hay maternos, paternos, un montón. Entonces, no es solamente mamá y papá. Es un montón de gente que yo tengo que alinear. Y de información, habría que ver con Alba Romina, en su historia familiar, ¿hasta qué punto ella ha visto esta unión? O tal vez está así. No, no sé qué me puede decir ella, ¿no? Si está así o está así. ¿Quieres que le dé micrófono? Claro, podría dar micrófono a todos. No sé dónde está Alba Romina. A ver, aquí está Alba. Hola, ya estás con micrófono. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Dale. No he entendido bien lo que me quería decir. En lo que, si estoy... Respecto a mamá y papá, si tú pondrías tus manos, ¿cómo pensarías que es la relación? ¿Cómo sientes que es su relación? ¿Cómo tú ves su relación? ¿Así o así? Ah, ya. Yo creo que como unidos. ¿Unidos? ¿Es lo que eso te han venido mostrando durante todo este tiempo de tu vida? Sí. ¿Están ellos ahora juntos? Sí. Ya. Entonces, si es así, me imagino, habría que ver atrás en qué momento ha habido esa separación. En la bipolaridad es como que cambias uno y te vuelves del otro lado, ¿verdad? Sí. Estoy alegre, estoy feliz. Estoy alegre, estoy feliz. Puede haber varios factores. En realidad, todos somos distintos. Y todo lo que suceda puede ser distinto. Puede estar relacionado con que yo, hay una división de mí. ¿Por qué? Porque en mi inconsciente no puedo unir estos dos. Puede también haber otra que se me ha venido, no sé, ahorita. ¿Qué tal si ha habido, no sé, podría haber algún muerto o algún aborto o algo que no me permita ser yo también en uno? Porque la bipolaridad es como, no es tanto si soy uno, pero soy como un dos, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, habría que ver eso. Y sobre todo, ser, digamos, sinceros con uno mismo, ¿no? Porque yo tengo un montón de personas que han venido a sesiones. ¿Y qué tal tus papás? Todo bien. ¿Y bien? Sí, todo bien, ¿no? Han estado 30 años juntos, digamos, ¿no? Pero no es 30 años juntos. O sea, sumar tiempo no es sumar amor. Pero el amor tampoco existe, digamos, desde el punto de vista químico, ¿ya? Porque en realidad lo que te atrae a una persona no es el amor. Puede el amor se construye día a día, ¿no? Pero lo que te atrae a una persona es química y es el inconsciente. Se encuentran dos personas en las que tienen el mismo programa y no precisamente los programas más hermosos, sino pueden ser violencia, abandono y demás. Entonces, ese es el inconsciente que nos une para trabajar en eso. Entonces, habría que ver en bipolaridad porque no es algo tan ligera que yo pueda lanzarte algo, ¿no? Entonces, habría que ver en qué parte, en qué parte de mi árbol, en qué parte de la historia hay esa dualidad. No hay el uno, hay una dualidad. Y esa dualidad es la que está viviendo en ti. Entonces, o que tú la estás viviendo, digamos, ¿no? Porque es como estoy así, estoy así. Estoy con él, estoy con ella. Estoy viva o estoy no, digamos. Estoy triste, estoy alegre. Entonces, habría que ver en qué momentos, qué es lo que pasa, ¿no? Desde qué edad también hay que ver, cuándo te han diagnosticado, qué ha sucedido antes del momento, digamos, en el que te han diagnosticado o cuando tú has sentido que tenías esto, digamos, ¿no? Porque todo lo, en el caso de enfermedades, también hasta en situaciones, hay un momento antes en el que se ha originado o se ha desencadenado, vamos a decir, ¿no? Es como que alguien ha tocado el timbre y, ¿quién es? Y ya, ya apareció. Pero para que toque el timbre y funcione, es que el timbre ha tenido que estar instalado. Entonces, hay que ver cuál ha sido el momento y después buscamos quién ha instalado el timbre. Y ya, eso sería algo, ya. Gracias. Aquí hay otro que quiere, bueno, ¿podrías hablar un poco sobre las emociones de miedo, ira y rabia y cómo controlar para tener otro futuro? ¿De dónde vienen miedo, ira y rabia? Ya, en el caso de las emociones, hay que pensar que las emociones, hay el dibujito, ¿qué se llama? Intensamente. ¿Y qué hacen a las emociones? Como que son personitas, ¿no? Rojita, azul, verde, amarillo, creo. Y son personitas como que te dirigen en el cerebro, ¿ya? Ellas son las que controlan. Pero en realidad eso es falso. ¿Por qué? Porque es el cerebro, es el maestro, ya, no es una personita, ya, es un programa, es una computadora inmortal, ¿no? Que el cerebro lo que quiere es mantenerte vivo, ¿ya? No importa cómo. Solo quiere mantenerte vivo. Porque si tú estás vivo, él está vivo. Entonces lo que quiere es sobrevivir. Como quiere sobrevivir, dependiendo de lo que haya sucedido, de lo que nos esté pasando, manda unos mensajes, ¿no? Para que el cerebro produzca ciertos químicos y de acuerdo a esos químicos lo que hace es que nos van a venir las emociones, ¿no? Las emociones vienen, ¿por qué? Porque el cerebro nos ha mandado para que podamos sobrevivir. Lo que habría que ver en qué momento yo tengo, por ejemplo, la rabia. En qué momento tengo el miedo, en qué momento me da la tristeza para poder trabajar. Lo ideal ahora, digamos, se puede trabajar, digamos, de manera física. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué pasa con la rabia? La rabia lo que hace es que te acelere el corazón, hace que tu sangre fluya más rápidamente, aumenta la adrenalina, la noradrenalina, y se ponen calientes mis manos, mis pies, ¿no? Quiero como estallar, como una olla a presión. Entonces, ese rato, obviamente, si yo voy al estadio, hago asustar a todos, y no sé, pues si hay la violencia, pego a todo el mundo o lo que sea, ¿no? Pero, si yo esa rabia puedo manejarla, por ejemplo, para hacer ejercicio. Entonces, hoy día me he despertado y estoy renegando, y no sé por qué. Ok, iré a trotar. O, pucha, me haré 10 lagartijas, ¿no? O haré unos abdominales hasta que alcance. Y va a bajar la adrenalina. Entonces, al bajar esa adrenalina, esa noradrenalina, va a terminar de fluir. Me voy a como cansar, a desgastar el cuerpo. Recién voy a poder pensar con lucidez. En el caso, por ejemplo, de la tristeza, lo que hace, no hay serotonina, ¿no? Baja, igual los niveles. ¿Cuál es el objetivo? De alentargarte y de dormir y de quedarte así. Una de dos. O me quedo así, pero si me quedo así, ¿no? En la mañana no quiero hacer nada, punto, ok. Pero si llega la tarde, llega la noche, llega la tarde, ¿no? El cuerpo va a seguir, porque con el cuerpo, el cerebro se va alimentando de químicos. O sea, de adrenalina, perdón, de serotonina, se alimenta de oxitoxina, y de todos los químicos que va produciendo el cerebro. Como se va alimentando de todo eso, él, en el estado, ya sea de tristeza, de miedo, de rabia, lo que sea, que tú produzcas más químicos, él te va a dejar. Entonces, yo tengo que salir de ese estado. Uno puede ser, como les digo, haciendo ejercicios. ¿Qué tal también la respiración, no? Si estoy con tristeza, igual a ver de qué. Si yo estoy triste y me encierro mi cuarto, va a ser peor. Entonces, si estoy triste, saldré. Pucha, veré el cielo, veré las flores, haré algo que me gusta, ¿no? Algo que me mueva. Que empiece, no a letargarme, sino que empiece a activar más bien el sistema. En otro caso, por ejemplo, como trabajamos en descodificación o en bioinformación, igual Frida, que lo que hace es sacar para el inconsciente biológico todo el real. Como todo el real, yo no necesito ir donde una persona y decirle sus verdades. Es suficiente con imaginarme. ¿No? Entonces, si me la imagino y le digo sus verdades, una belleza, porque no me va a creerlo. Y ya, ¿no? Sino que voy a sacar la emoción. Entonces, al decirle eso al imaginario, voy a empezar a trabajar. Cuando yo esté libre de todos estos químicos, de estas emociones, recién puedo pensar claramente, decidir claramente, actuar claramente. Obviamente, no corresponde aquí, pero hay emociones socialmente aceptables, ¿no? Que puede que, digamos, estoy en un minibus, el maestro frena de golpe, primero está yendo como loco, frena de golpe, casi nos chocamos. Lo socialmente aceptable va a ser, ¡ay, maestro, qué le pasa! O sea, digamos, ¿no? Tal vez alguna, no sé, como yo le va a decir, no sé, ¿qué le pasa? Oiga, ¿por qué me maneja bien? O algo así, saque la rabia, digamos, ¿no? Pero en realidad, ese, el que nos expresemos, ¿no? En ese momento, es una emoción socialmente aceptable. Puede ser, dependiendo de la educación, dependiendo de lo que yo he vivido en mi familia, puede ser la rabia, puede ser el miedo, puede ser la tristeza, lo que sea. Si no expresamos en ese momento, ¿no? Se va a quedar como, digamos, guardado. Y se va a ir sumando, ¿no? Si yo expreso esa rabia, va a quedar una emoción que realmente es la original. Por ejemplo, yo digo, ¡ay, qué le pasa! Me quiere matar, digamos, ¿no? O, ¡bruto, por qué no maneja bien! Cuando en realidad, lo que yo he sentido es, ¡ah, pensé que me iba a morir! Y la clave es expresar esa que, imposible de decirle. ¡Ay, pensé que me iba a morir, ¿no? ¡Ay, qué le pasa! ¡Qué exagerada! ¡Solo he frenado! Y no digo nada y me lo guardo, ¿para qué no me dan igual que estoy loca? ¡Ya! No, eso sí. Súper. Es una persona que conoces, que te manda muchos saludos y dice, hay algo que me intriga y me saca de mí. Me pregunto por qué. Siento, entre comillas, a veces enojo o rabia cuando veo a mi mamá y mi papá haciendo cosas como quejarse o contando sus penas. O a veces cuando, eso me parece súper raro, cuando comen mucho en la mesa o a la hora de almuerzo. Eso sí que me molesta y que aumenten la comida o que escojan la comida. O que mis hermanos hagan lo mismo. ¿Por qué siento ese enojo o ese sentimiento de rabia? Como acaba de decir la Pau, es como una olla de presión. Es, digamos, que se quejan. ¿Qué es lo que le molesta? Que se quejen, que aumenten la comida. Ay, a ver. Te daré un poco una vez. En realidad hay que pensar que la comida, como comida, como papita, chanchito, lo que sea que vayan a comer, ¿no? No solamente es la comida para el físico, sino también, obvio, toda la conversación también es comida, ¿no? Entonces, ahí hay el, hay que pensar que hay personas de acuerdo a su programación, también vamos a decir educación, también vamos a decir religión, ¿ya? Que están basados en eso. Las personas mayores, especialmente, si es que son muy religiosas, ¿no? A veces viven en ese modo. Porque es como una culpa el tener, pero no debería tener, porque los que tienen se van al infierno, no son malos. Entonces, ahí entran nuestras creencias respecto al tener cosas, a la abundancia. Entonces, yo no vivo ni disfruto lo que tengo, porque tengo una culpa que me han puesto, ya sea en mi educación, es una creencia, algún comentario, algún refrán que de niño me decían, ¿no? Al que madruga, Dios ayuda, digamos, ¿no? Mucho y todos, aunque sea domingo, se levantan a las seis de la mañana, ¿no? Porque Dios nos va a ayudar. Puta, y si te duermes a las doce, ¿no te va a ayudar? Igual nomás te va a ayudar. Siempre, ¿no? Te levantes tarde, te levantes tarde, no hay lío. O sea, eres Dios, digamos, para los que creen en Dios. Ahora, por ejemplo, hay un refrán que dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Entonces, si yo tengo y estoy en un almuerzo, y tengo un almuerzo abundante, ¿me voy a sentir feliz? No, no vas a ir al cielo. Voy a estar agradecida, ¿no? Entonces, lo más probable es que diga, Uta, no, ay, que la vida es bien triste, que no sé qué, no sé cuántos, digamos, ¿no? Porque, no porque yo sea una persona negativa, pero hay que cambiar las creencias. Obviamente, tal vez, es que no nos importe, o sea, no podemos cambiar a las personas. No puedo cambiar a mi mamá con su forma de ser, a mi papá tampoco, tal vez a mis hermanos, ¿no? Pero, ¿qué tal si yo en vez de renegar, puedo dejar que salga, no la rabia, pero sí decir, ah, no sé, digamos, se quejan. Ay, pero qué esto, qué lo otro. Pero, ¿y por qué no hablamos mejor de temas alegres? ¿Han visto aquella flor que ha crecido al medio del asfalto? ¿No? O sea, eso es guau, digamos, ¿no? Porque, ¿cómo puede crecer al medio del asfalto? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, empezar a cambiar. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar mis comentarios, en vez de unirme a la renegada, en vez de unirme a eso, entonces, también van a empezar a cambiar ellos. Porque es solamente esa visión la que tienen. Pero yo, si es que estoy en esto y estoy trabajando en mí, entonces, también puedo empezar a mostrarles la otra visión. Y la otra visión no es a través de la confrontación, sino es a través realmente de aplicar lo que estoy aprendiendo. Ok, súper. Gracias. Aquí hay una historia que dice, la pregunta es si mi madre no desea contarme cosas sobre el pasado y no reconoce que sobrepone a las terceras personas antes que su familia. Eso causa mucho dolor porque, por ejemplo, da preferencia a mi expareja a pesar de que era agresivo. Piensa que es mejor que me quede a su lado. ¿Cómo lidio con esto? Porque es mi madre. Pero mi padre no es agresivo. Es que ella pone encima a terceros en general y siempre justifica esa elección. Así sean agresivos o en otra situación, nunca defiende a su familia. ¿Con quién se ha criado su mamá? ¿Ha tenido mamá y papá? Porque es probable que tal vez en su historia familiar su papá y su mamá no estaban, ¿no? De su mamá, o sea, sus abuelitos. Y tal vez esa niña ha tenido que depender de la tía o del abuelo o de terceras personas. Entonces, para ella, para su cerebro, o sea, en quien confío y en quien tengo confianza y en quien tengo que apoyarme, es en terceras personas, no es en ellos. Entonces, como les digo, es un programa, ¿no? Pero si yo me pongo a pelear, a discutir con mi mamá respecto a eso que ella piensa, o ¿por qué tú le dices a él si tú sabes cómo ha sido conmigo? ¿No? O sea, no gano nada. Más bien la otra en su cerebro va a seguir reforzando la idea de que los de afuera lo entienden, la entienden o la apoyan, y también los de su propia familia no. Sí. Y las mamás casi nunca quieren decir nada de su familia. Es normal también. Y contarnos sus historias, nada. ¿Podrías hacer alguna indicación para hacer algún ritual para dejar de llevar la historia de los padres y repetirla? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algún, algo? Están pidiendo algún ritual, alguna cosa para sanar eso y dejar bien para cortar. Aquí igual dice, por ejemplo, ¿qué hacer con la mamá? Con las rabias. O sea, todo es mamá. ¡Uh, mes de la madre! El día de la madre ya llega. ¡Pobre! Primero, todos. Tenemos que respirar hondo, ¿no? Y aceptar a la madre que tenemos. Eso es clave. Y a la madre que hemos vivido, y a la madre que nos ha sacado la mugre, y a la madre que no nos ha entendido, a la madre que no nos ha escuchado, a la madre que no estaba. Y aceptar que esa es mi madre. ¿No? Esa es la que yo he tenido. ¿No? Y si es posible, y si se conectan con eso, entonces hay que vivir un duelo con la madre que yo creo hubiera querido tener, hubiera esperado, porque esa no existe, hacer un duelo con esa madre. Con esa imaginaria. ¿No? Que no hay. Mi mamá, sí, era violenta conmigo, sí. Mi mamá no me escuchaba, ok. Pero, después de que haga el duelo con la madre que yo hubiera querido tener, veamos también lo que esta otra madre me ha dado. ¿No? Mi mamá tal vez no me daba abrazos ni besos, pero ella siempre me dejaba en la noche un sándwich para comer. O ella veía mi ropa sucia y me decía, estás sucio, ¿por qué no te pones algo limpio? Ok, pero ella entonces, ¿qué significa que quería verme bien? ¿No? Después de hacer este duelo con esa mamá imaginaria que yo quería tener, que me hubiera encantado, que me han dicho desde las películas, cómo son las madres, ¿no? Hago un duelo con esa madre y acepto a la madre que yo tengo. Como adulto, lo ideal es dejarla de juzgar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué más hacíamos? Ok. ¿Y cuál es el ritual para dejar de repetir las historias también y juzgar? Es un trabajo, es un trabajo de toda la vida, ¿ya? Y es, además no es un trabajo, es una forma de vivir. Entonces, para no repetir las mismas historias, podríamos decir que tenemos que aceptar igual esas historias. Si yo quiero que no tener un esposo alcohólico o un hijo que también beba trago, entonces lo ideal sería que yo acepte a ese abuelo que en algún momento no ha sido aceptado por eso que hacía, o por eso que tomaba, o por eso que vivía. Cuando le doy su lugar, eso saben los que han hecho constelaciones, entonces sí voy a poder vivir un poco más, porque es como, ah, pucha, el brazo me lo pongo, ya listo, entonces como no está hueco aquí, ya puede venir lo que yo quiera crear, ¿no? Entonces, se podría decir que para un futuro que nosotros queremos, primero empecemos a crearlo en la mente, también pueden hacer, por ejemplo, una pizarra, ¿ya? y esa pizarra que te contenga todo lo que ustedes quieren, por ejemplo, una casa, no sé si quieren un auto, si quieren una pareja, una familia, si quieren felices, entonces hagan su pizarra en un lugar visible, colóquenla, pueden colar un montón de, ya sea, cosas de revista, pueden dibujarla, puede ser también algo simbólico que hagan, pero un lugar visible donde ustedes todo el tiempo vean, entonces también su cerebro va a empezar a cambiar y a ver de qué hay otras opciones, otra realidad, ¿no? también pueden decir, colóquense frases lindas, ¿no? Te amo, me amo, ¿no? Te acepto como eres, me acepto como soy, ¿no? No soy perfecta, pero voy en camino a ello, yeah. Creo que se va relacionado con dos cosas que están en el chat también, que dice Eli, ¿cómo sanar los miedos que vienen desde los padres, que afectan a nuestras decisiones como hijos? Y Germán, ¿cómo sanar la rabia con mamá? Es más o menos lo mismo. Sí, todos los rollos con mamá. Habría que ver en qué momento. Tenemos aquí, por ejemplo, terapeutas, tenemos a Eli, tenemos a Frida, ¿quién más está? Está Rudy también. Rudy, sí, entonces, a veces con una charla, a veces con una, con mirar atrás a la mamá, porque podríamos, ¿no? Ahorita los que están y quisieran sanar a ver a su mamá, podríamos hacer algo así como... Y aquí hay una mamá más, más bien te leeré esto más, Paola, que me parece... Yo soy mamá, mi hijo tiene 13 años, fue diagnosticado con TDAH, tiene dislexia, olvida las cosas y no logra ser amigos. ¿Qué está pasando ahí? Abrir, bueno, según lo que es el... de Salomón Sellam, digamos, lo que es el yaciente, ¿no? Él te habla que en algunos casos, cuando hay niños que tienen TDAH, podríamos estar hablando de que hay un abuelo, abuela, o sea, algún antepasado que ha fallecido y este niño ha venido en la fecha del cumpleaños de ese abuelo o la fecha de fallecimiento. Pero que el niño no ha conocido a ese abuelo ni a esa abuela o ese antepasado. Puede ser también, por ejemplo, un hermanito o un aborto, puede ser algún hermanito que ha fallecido, ¿no? Alguien que esté en esa línea. Entonces, es como la biología te dijera, tengo que vivir por dos. ¿Y qué puede hacer? Ella tiene que aceptar dar el lugar a él. Honrarle, honrarle, aunque no sepa, digamos, que hay ese antepasado que sienta, que respire, que vea si puede ser, si hay esa opción o no. Si siente que sí es, eso podría prender una velita, ¿no? Ha escrito aquí en el chat, dice, tengo tres hijos, dos varones, son de diferentes papás y tienen TDAH. Habría, habrá, habrá tenido pérdidas, tal vez, o algún, porque igual habría que ver qué ha pasado en el momento de la concepción o durante el embarazo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo ha sido su relación con sus parejas, digamos, ¿no? Hombre, ya que ver. Entonces, digamos que también hay que pensar que para dejar de sufrir, tal vez podríamos darnos también unos dos minutitos para agarrar y para sentir realmente ese dolor que es madurar y crecer y proteger a esa niña o a ese niño que hemos tenido. Yo ayer he tenido una, así, como una sesión y ya, y ha sido igual terrible, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Porque realmente no sabemos lo que, o sea, lo que hemos guardado de nuestra infancia, ¿no? Y aquello que lo hemos normalizado no está normalizado porque esa niña, ese niño no lo ha llegado a entender, digamos, si mi mamá algún rato me ha pegado y he llorado o lo que sea ese momento, ok, yo lo digo tranquilo, no pasa nada, entonces como no lloro ya está sanado, no, no había sido tan así, ¿no? Es mejor un acompañamiento para que puedan, nosotros llamamos volver al resentir, ¿ya? pero es el resentir, no de resentimiento, de te odio, ya, estoy resentida, ¿no? Sino volver a resentir esa experiencia, esa emoción en nuestra piel. Cuando tú vuelves a ese resentir ahora, digamos, de esa niña, entonces lo que haces es verlo con otra perspectiva, con otra mirada y la voluntad, ¿no? Ok, de todas formas a todos ustedes hay más preguntas que van a quedar así, me escriben, yo les paso el número si quieren agendar una sesión con Paola, con Frida, hay muchas personas que pueden ayudarlos, el grupo de escuela virtual de saberes que tenemos en Facebook también está con toda la grabación y Paola quisiera que nos comentes un poco de lo que estás haciendo con Biodecodash Bolivia, ¿qué planes hay? Nosotros hemos empezado el año pasado con lo que es la formación en Biodecodash práctico de escodificación biológica de la escuela de Christian Fletch. Estamos con, digamos, los primeros que se han inscrito para el mes de agosto van a terminar el primer ciclo. Hemos empezado este mes con lo que es la formación online. Vamos a lanzar la próxima formación online a fines de año, ¿no? Para los que se inscriban, pero para mí, de acuerdo a mi experiencia, lo que yo he vivido es un cambio total, digamos, no es realmente un cambio. También hay videos, si buscan en mi página, digamos, Paula Gutiérrez Bugoa, tengo un video, hay videos que, por ejemplo, Christian Fletch ahora ha hecho y ahí están las sesiones completas. Entonces, nosotros podemos practicar. Está ahí Christian, dura una sesión de hora y media, ¿no? Donde hay varios protocolos que uno practica con él, o sea, en el video y lo ha hecho precisamente para la cuarentena. ¿Puedes repetir la página, por favor, para que te ubique? Tengo dos, la del grupo, es Biodecodaje con G de gato Bolivia, que es un grupo de Facebook, o el otro que está con mi nombre, Paula Gutiérrez Bugoa. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu número de celular, Paula, si te quieren? El 712-06-075. Ok. ¿Cuál es el mensaje que tienes para todos nosotros ahora que ya estamos al día, tal vez, de salir de nuevo a la normalidad? No hay normalidad. Ya. Claro que no hay normalidad, otro que nosotros creamos nuestras oportunidades, que este tiempo que queda, en vez que sea de preocupación, sea un tiempo de analizar. Ok, no he estado con mis, había una señora, en una charla tuya creo que era, que dijo la señora, mi hija está, creo que en Sucre, está embarazada, yo estoy aquí preocupada con mi mamá cuidándola y ahora no puedo moverme porque tengo que ir con ella. Y yo le dije, pero seguro que usted de niña anhelaba estar con su mamá porque su mamá nunca estaba con usted. Y ella dijo, sí, es cierto, entonces lo que pedimos se cumple. O sea, ¿qué es lo que estoy viviendo ahora en la cuarentena y con qué se relaciona con lo que yo quería de niña? Entonces, si eso es lo que quería, pucha, pues aprovechemos, digamos, no, si era, si le he reclamado a mi madre todo el tiempo que no estaba o a mi papá y ahora los tengo, entonces agarraré y disfrutaré. Ahora tal vez uno, me tocó esa cuarentena estar solo, ¿no? Ok, tal vez en tu, en tu idea eras, estabas muy sobreprotegido, ¿qué tal estar solo? ¿no? Entonces es todo eso, ¿no? Veamos qué enseñanzas nos trae esta cuarentena. Yo, para mí ha sido como un reencuentro con aquello que no han podido hacer antes, el estar con mi esposo, mi hijo, en una relación más fuerte entre mi hijo, mi esposo, están haciendo ejercicio, están haciendo esto, lo otro, ¿no? Entonces, como yo, ah, bien, ¿no? Pero entonces veamos lo positivo, aprovechemos, porque no sabemos cuándo va a volver esto de nuevo y vamos a volver a esa rutina loca que nadie está con nadie, digamos, ¿no? Entonces ahora estamos y disfrutemos de ese estar aquí. Obviamente, ¿y ahora qué va a pasar con el trabajo? ¿O cómo voy a trabajar? ¿O qué voy a hacer esto? ¿no? Pero no importa, o sea, veamos, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué carrera tengo? ¿O qué he estudiado? ¿O qué puedo hacer? ¿O ahorita qué es lo que se va a mover? También en las noches todos tenemos nuestro doble cuántico, ¿no? Y es más, hay otros mundos paralelos y paralelamente a nosotros ahorita hay otras charlas y a las que tal vez ustedes se están dando, ¿no? Yo estoy ahí de oyente. Entonces, en la noche tratemos de comunicarnos con ese doble cuántico, o si son religiosos con el ángel de la guarda que también nos han enseñado a niños, ¿no? hablen con ese doble cuántico, para que él vea de trabajar mientras ustedes duerman y les muestre el camino por donde van a seguir. Ok. ¿No? Paola, gracias. Qué lindo tener todo este espacio y espero que ahora también contigo agarramos algo virtual para que sigas con las clases. Ha sido... Claro, Edith, tú sabes siempre, para lo que quieran, siempre estoy para ti, Elizabeth, y para todos el resto, gracias a todos. Frida, gracias igual, porque hemos trabajado con Frida cuando estábamos aquí en La Paz con Palitos y toda una belleza y el arte igual del teatro es súper bueno. Súper, gracias. Gracias a todos, gracias por estar aquí y sueñen, 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 ¿no? Que se va a realizar. Gracias. Ya. A ver.